Yo soy Jussein Forzán y soy el antídoto para los niños. Esto es High Sports Podcast. Bueno, pues bienvenidos a otro capítulo de High Sports Podcast. Estamos muy contentos de tener un gran invitado para que usted lo vea y lo escuche a través de nuestras plataformas. Si nos quiere encontrar, por favor, busque usted High Sports Podcast en Amazon, en Spotify, en Pandora, en Stitcher, en Apple, en Deezer, en Roku y también en iHeart Radio. Ahí nos puede encontrar y si busca usted las imágenes, el video de esta entrevista, de esta conversación en YouTube, en High Sports Televisión, ahí nos puede escuchar y nos puede ver. El día de hoy está con nosotros Abel Pintos, este artista de nacionalidad argentina que viene a platicar de la canción que está promocionando. Y obviamente también vamos a hablar de fútbol y también vamos a hablar de deportes y vamos a hablar de música. Abel Pintos, bienvenido, bienvenido, amigo. Muchas gracias, gracias. ¿Te puedo decir, amigo? Claro. A mí me gusta decir, oye, bienvenido, amigo. Encantado. Muy bien. Bienvenido a High Sports, a High Sports Podcast. Chicas, platícanos un poco cuando nos comentaron que podías venir. La verdad es que la primera conexión fue saber que estás promocionando una canción. Yo soy más grande que tú en edad. Una canción que escuchamos todos los latinoamericanos. Yo creo que en España también o el mundo de habla hispana. Y que fue muy famosa y que ahora tú retomas bajo tu propio estilo. Sí, se llama De Repente, es de Soraya, esta artista colombiana que nos marcó a millones. Claro. Y que al día de hoy, después de muchos años ya ha pasado de su partida física de alguna forma, es muy recordada todavía. Esta canción la escuché el año pasado después de muchos años de no escucharla. Iba en mi auto de una reunión a otra, puse música random para que me acompañe, apareció. Y de repente, justamente me encontré ahí como llorando de emoción, pensando en muchas cosas de la actualidad de mi vida, referidas a mi familia. Hace cinco años formé una familia con mi compañera de vida. Claro. Y mi vida cambió por completo. Y entonces me di cuenta de que muchas cosas que siento respecto de mi familia, esta canción las refleja de una forma espectacular, con muchos sentimientos. Resulta que los primeros diez años de mis casi treinta de música, el año que viene cumplo treinta. ¡Guau! Sí. Los primeros diez años fui intérprete de música folclórica argentina y latinoamericana. Y después empecé a escribir mis canciones. Pero cada tanto, una canción dice lo que yo quiero decir de una manera insuperable. Y yo lo reconozco y en lugar de escribirlo, hago una versión de esa canción. Con respeto y con amor. Y necesité de inmediato hacer una versión de esta canción. Y dos días después tenía la versión lista, la que hoy estoy presentando. Y eso dio paso a empezar a pensar en un álbum nuevo que va a ser para el próximo año nuevamente como intérprete. Voy a celebrar estos treinta años regresando un poco a mi raíz de músico de interpretación. El deporte y la música están muy conectados. Es ritmo, es pasión, lloramos, reímos, conectamos, nos traen recuerdos. El otro día se me entrecortaba la voz porque en dos años vamos a tener una Copa del Mundo. Y tuve la oportunidad de ir con mi papá que ya no está entre nosotros. Me llevó al primer mundial México 86. Yo tenía diez años. Y ahora yo voy a tener la oportunidad de llevar a mi hijo. Entonces todo eso es esa conexión. ¿Cómo conecta a un artista en el tráfico y de pronto con una canción? Y que debe ser, mira, se me enchina la piel. Y que debe ser algo, también responsabilidad porque no es cualquier canción. ¿Cómo conectas? ¿Cómo encuentras ese momento? Yo soy una persona que habitualmente trabaja mucho por estar en conexión con lo que me pasa, ser lo más consciente posible de todo lo que me pasa todos los días y a cada rato. Y cuando algo me conmueve y me emociona mucho, que son cosas imposibles de programar, ¿verdad? Uno no puede nunca programar qué día de la semana se va a emocionar, ¿correcto? Entonces cuando sucede me lo permito full. Como fue en ese momento, puse, no sé si acá se le dice balizas, pero son las luces estas intermitentes para estacionarte. Ajá, sí, las luces intermitentes. Ok, allá le decimos balizas. Ok. Puse balizas, me tiré a un costado de la calle y me permití el momento y lloré como un niño. O sea, ya no podías manejar. No, no, porque fue muy, muy fuerte. Entonces, digo, uno vive como en la diaria, en lo cotidiano, a mil por hora. Cuando estas cosas pasan, yo por lo menos recuerdo que uno es un ser humano y que está vivo y que hay una cosa más grande que nosotros y un montón de cosas y entonces le doy su espacio y lo respeto. Y como decís vos en ese sentido, el fútbol y el deporte en general funcionan de la misma manera porque son, como la música, son herramientas para canalizar, para permitirnos toda esa humanidad nuestra que tal vez en otros momentos de lo cotidiano nos estamos como reprimiendo constantemente porque muchas veces uno tiene ganas de putear a alguien, pero sabe que tiene que guardar la emoción porque hay una convivencia social. Entonces, de repente va al partido de fútbol o a un concierto y descarga todo aquello y se permite toda esa humanidad. Cuando tú estás en esta promoción y que obviamente, si podemos por favor mencionar tus redes sociales, te busqué en Instagram, te encontré obviamente como Abel Pintos. Así te encontramos en Instagram y estamos viendo que tienes una carrera, la verdad, muy importante. Te felicito, Abel. Vas a estar en Luna Park, que es un lugar emblemático para los que no conozcan Buenos Aires o Argentina, es como el Auditorio Nacional. Sí, ese es el significado. Es un lugar que no tiene la misma capacidad, entran como unas 6.000 personas. Sí, pero es el significado. Pero la mística, tiene esa mística. Todo músico argentino sueña con llenar su estadio Luna Park y para esta ocasión nos encontramos después de muchos años con un colega y amigo que se llama Luciano Pereira. Sí. Los dos tenemos muchos años en la música y es la primera vez que nos juntamos a colaborar. Hicimos una canción que se llama Es Ahora, que salió hace pocos meses y lanzamos estos conciertos en conjunto para repasar su historia y la mía, pero cantando a dúo. Y bueno, se vendieron 130.000 entradas en cuatro días. Oye, toda esta música y este sencillo lo puedo descargar en todas las aplicaciones, ¿no? Sí. Apple, Spotify. En todas las plataformas digitales estoy con mi nombre, que es Abel Pintos, y en las plataformas, así en las redes sociales también. ¿Está tu música actual y la anterior? Sí, toda mi música. Llevo 15 discos, creo yo. ¿Y qué piensas? ¿Qué sientes de escucharte del disco 1 o con otra música ahora cantando esto? A mí me gusta porque yo disfruté todo el recorrido. Muchas veces miro para atrás o escucho, reviso mi discografía y en algunas cosas no me encuentro. Porque he cambiado mucho. Imagínate que mi primer disco lo edité con 13 años. Hoy tengo 40. Entonces, no me encuentro en muchas cosas, pero sí me reconozco. Y lo que me deja tranquilo, al margen de que hoy, con el diario del lunes, hubiese hecho otras cosas de otra manera, pero me deja tranquilo de que cada disco representa la etapa de mi vida. Entonces, mis discos de niños son bien de niños, de la adolescencia lo mismo. Y cuando me empecé a convertir en un adulto, fue coincidente con el empezar a escribir mis canciones. Y comenzó toda una etapa nueva. Y hoy mismo me encuentro empezando una etapa nueva para mí también. ¿Cuáles son los comentarios que has encontrado con esta canción? ¿Te han querido comparar? ¿Con de repente? Ajá. No, en absoluto. Es una versión muy tuya. Sí. Lo primero que pasó, que me alegró mucho, fue lo mismo que me pasó a mí cuando la escuché. Que me di cuenta de que la canción estaba muy dentro mío, pero no era una canción que tuviera como en las primeras filas de la memoria, de alguna forma. Entonces, si yo un día me sentaba a escuchar música y quería escuchar algo retro de mi vida, no hubiese pensado en esta canción. Y sin embargo, evidentemente estaba muy dentro mío porque me provocó todo esto que me provocó. Entonces, hay mucho comentario de mucha gente diciendo, no me acordaba de cuánto necesitaba escuchar esta canción de nuevo. Claro. Una canción que nos marcó mucho, pero que evidentemente está como en la memoria emotiva del público y no tanto en la memoria racional, de alguna forma. Y me alegra mucho porque es como un descubrimiento de una canción que ya es muy conocida. Oye, nos estabas platicando que has colaborado con Matiz, con Carlos Rivera, que ahora todas las mujeres mueren por Carlos Rivera. Sí. Los hombres morimos por él porque canta también muy bonito, muy padre. Tiene unas versiones de algunas canciones, incluso de música cubana y demás, que a mí me encanta como las interpreta. Ahí hay una que se llama No Soy el Aire, que él la interpreta también, de una artista de los ochentas, Benjamín. Sí. Aunque son ocho, nueve años que te llevo, pero una década, en diez años pasan un montón de cosas. Lo digo todo el tiempo, lo digo todo el tiempo y más hoy en día. Sí, por supuesto. Con tanta sobreinformación. Para mí, Carlos, es como una especie de leyenda. Es muy joven. Es muy joven. Le queda mucho, pero ha hecho mucho también. Y lo ha hecho desde un lugar de conexión muy fuerte, muy potente con todos nosotros. Quiero decir, su historia de búsqueda, de perseverancia, de trabajo, de venir desde un lugar de pocas herramientas a ser la megaestrella que es en el mundo. Porque la verdad es que este tour que hizo, un tour a todas partes, fue realmente por todas partes, en cada lugar, es con miles de personas. Es increíble. Yo lo admiro mucho realmente. Además, es un tipazo. Es como de estas personas que conoces y lo quedas mirando y decís, bueno, ¿cuál es la parte que haces mal? Hay algo que tenés que hacer muy mal, porque no puede ser que todo sea increíble. Realmente es un tipazo. Me cae muy bien. ¿Cuál es tu conexión con México, Adel? Con la música, específicamente. Argentina ama a muchos músicos mexicanos. Entonces yo desde muy chico siempre fui, estuve, estamos como signados y como marcados por distintas músicas de distintos géneros y de distintas generaciones de México. Yo, por ejemplo, recuerdo al primer artista mexicano que escuché fue a Luis Miguel. Pero cuando lo escuché, el suceso de Luis Miguel en Argentina, cuando comenzó a ser un suceso fue, yo no recuerdo que haya habido otra cosa parecida. Y ahora, bueno, lo mismo, es como, bueno, otra leyenda, ¿no? Y entonces esto, los argentinos estamos muy marcados por muchos músicos mexicanos. Y en esta parte de música folclórica argentina también conoces, seguramente, obvio, la música folclórica mexicana que es muy vasta, ¿no? Sí, pero no tanto, la verdad. Ok. Fue más como hacia este tiempo de la vida, como más en la adultez, que empecé a estar en contacto con la música folclórica, que llega a mí a través de Lila Gauss y que entonces a través de ella empiezo a escuchar un poco más lo que es la música folclórica mexicana, pero todavía tengo mucho por aprender, seguro. Oye, para meternos un poquito en el deporte, ¿no? Sí. Te voy a llevar, te voy a llevar al deporte. Ok. Platícame este, este efecto de, que tiene que ver con la música, de la canción que le dedican a Maradona, de la mosca en el partido de los, de los campeones del mundo, ¿no? Sí. Que no sé si era más importante ver a Messi o a la mosca o la canción de la mosca. Este, ¿cuál es la conexión de Argentina, el fútbol, la música? Desde hace muchos años, las hinchadas de los equipos de fútbol en Argentina empezaron a tener como una especie de enorme talento para agarrar canciones muy populares, normalmente argentinas, algún caso internacional, y ponerle la letra de su equipo. Ok. Y esto, no sé cómo será acá, pero en la cancha en Argentina se canta mucho constantemente. No como, no es como un momento de aliento particular. Sí, sí. Es como desde que entra el equipo hasta que sale, es una canción constante. Acá dependemos más del ánimo. A lo mejor los de Tigres y Rayados, no tanto, pero el resto es como de momentos. Bueno, allá hay como una canción... Minuto 1 al 90. Sí, y hay canciones especiales que se cantan para determinado momento, o cuando hay que ir más para arriba, o cuando hay que meterlo, o cuando lo que sea. Sí. Pero se está todo el partido cantando, todo el partido. Eso es realmente, parece un concierto al final. Sí. Es la verdad. Entonces, hay una conexión, de hecho, es tan grande, que para un músico que alguna vez la hinchada de fútbol cante una canción suya, es saber que sos un músico popular. Es consagratorio, eso quiero decir. Ok. Cuando tu música llega a la cancha... Ya. Te fue bien. Ok. Y esta parte de... o sea, insisto, que siempre la música está ligada al fútbol, y bueno, como argentinos, también como mexicanos, estamos en esa búsqueda constante de identificarnos, de apoyarnos, de... Se puede cambiar, decimos nosotros, se puede cambiar de esposa, pero no de equipo, ¿no? Ok. Tú eres de Racing. Sí, pero yo cambié de equipo. No sé por qué no estoy tan de acuerdo. Bueno, no cambies de esposa. Bueno, pero no, Dios quiera que no. Pero, cambié de equipo porque, en realidad, no sé cómo es acá, pero en Argentina vos naces con un nombre, un número de documento y un equipo. Sí, por supuesto. Está bien. Bueno, pues yo no estaba muy de acuerdo con eso de heredar una cosa que yo no había elegido. Ok. Y entonces un día... O sea, eres rebelde. Y un día fui a la cancha, no le daba bola, yo era de Boca, Boca había salido campeón del mundo y yo no había visto el partido, imagínate, o sea, realmente era una herencia. Pero te era tu papá, tu abuelo, tu mamá. Mi papá, mi papá. Ah, tu papá. Y entonces un día voy a la cancha a acompañar a un amigo a la cancha de Racing, porque mi amigo estaba deprimido y no salía de la casa. Y la única forma que encontré de que salga fue que me lleve a la cancha. Ok. Entonces me llevo a la cancha de Racing y entro a la cancha y me enamoro. ¿Vuelves a conectar? Me enamoré, literal. Sentí amor y dije, acá hay algo. Y nunca más me pude desprender y mi pasión fue creciendo, nada, con los años. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Lo vas a llevar a la cancha de Racing? Sí, sí, por supuesto que sí. Y sales rebelde, no te vayas a quejar nada más. No, no, ya son de Racing. Mi papá no le va a Racing, yo le voy a la boca. No, ya son de Racing, ya le gusta Racing, le gusta, le gusta. Oye, y también me estás platicando, tienes un poco de conexión con jugadores de Tigres, por ejemplo, con El Patón, con Pizarro. Sí. O sea, son dos tipos que en México han ganado todo, a ver. Sí, lo sé. Uno es más serio y el otro está más loco que una cabra. Los dos extraordinarios futbolistas, pero tuviste ahí contacto con ellos. Sí, fui no hace mucho tiempo a su ciudad y me recibieron en casa de Guido justamente, hicieron un asado, fue gran parte del plantel y estuvimos ahí comiendo, conversando, tomando mate y cantando un buen rato. Y la verdad es que seguimos al día de hoy en contacto, son muy cariñosos, son buena gente y me caen muy bien. Y de hecho ellos hicieron que la hinchada del equipo cante una canción mía y una canción mía se llama Motivos. Ok. Que en Argentina la... Le voy a poner atención. Sí, en Argentina la tomó Instituto de Córdoba y la convirtió en su canción emblema. Es muy viral y tal, el video de la hinchada. Y un jugador del plantel, que ahora ya no está más creo, amaba esa canción. Entonces para hacerle un video homenaje y de cariño, el patón y Guido y todos, usaron esa canción y la hinchada la tomó y ahora es una de las canciones del club. Voy a pedir... ¿Te han mandado el video, el audio de la canción? Sí, te lo voy a mandar. Ah, mándamelo por favor. Te lo voy a mandar de acá y de allá. Órale, por favor. Sí, de una. Oye, felicidades. Gracias. Qué bueno. Abel, vas a estar en esta promoción y el año que entra, en el 2025, si ya tienes la fecha, dínosla. Todavía no. ¿Vas a venir? Estamos seteando el venue, pero va a ser para mayo, calculo yo, mayo, junio, no mucho más de eso. Creo que para ese entonces vamos a estar presentando ya el álbum de estos covers, pero de aquí a entonces voy a regresar a México a seguir presentando algunos singles más. Ok, bueno, pues esta es tu casa. Gracias. Las veces que quieras venir, que podamos sumar para que más gente te conozca, más gente te escuche. Eres una personalidad en Argentina, pero pues nunca sobra, ¿no? No, no, desde allá, para mí, y yo vengo a esto, a que me conozcan, a que me escuchen y ojalá que les guste mi música. Bueno, es una lástima que le vayas a los tigres, tenía la esperanza de hacerte americanista, pero bueno, pues ya te conocí así, pues ni modo, pero aún así te queremos. Bueno, ahora le voy a guardar un poco de cariño por vos, un hermano de mi amigo. Ah, muchas gracias. No, ¿y sabes qué? Un hermano de mi papá se llamaba Abel. ¿Ah, sí? Sí. Abel Forzán, este, bueno, ya, 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 hace muchos años no está entre nosotros, pero mira, hay conexiones. Hay conexiones. Hay conexiones, eso me gusta. Me tienen que llevar a la cancha. Te voy a llevar a la cancha. Ahí va. Vas a ver. Bueno, pues muchas gracias Abel, gracias por haber venido. Igual. No se olviden ustedes, por favor, de escucharnos a través de las plataformas de Amazon, Apple, Deezer, Spotify, Pandora, Stitcher, Roku, Nihar Radio y también en YouTube, en nuestro canal de HighSports.tv. Vean y escuchen, por favor, todo el arte de Abel Pintos. Pues muchas gracias, gracias Abel. A ustedes. Nos vemos la próxima, el próximo capítulo. Esto fue. Esto fue. HighSports Podcast.